Voy a poner tu nombre en un bolero Voy a cantar la gloria que viví El suave acorde del primer te quiero Y el beso acompasado que te di Voy a poner tu nombre en un bolero Voy a grabar lo nuestro porque así Podrás saber el mundo que te quiero Cuando todos lo canten por ahí Y pasarán los años de este siglo Se perderá mi nombre en el ayer Pero jamás la historia que vivimos Y mi canción con nombre de mujer Vendrá la voz de los amantes nuevos Que cantarán a una nueva ilusión Y en mi bolero seguirás viviendo Y era tu nombre eterno en mi canción Ya sé que yo no he sido un buen amante Cometo demasiado el mismo error Pero entre todos yo fui tu cantante El que le puso música a este amor Y pasarán los años de este siglo Se perderá mi nombre en el ayer Pero jamás la historia que vivimos Ni mi canción con nombre de mujer Vendrá la voz de los amantes nuevos Que cantarán a una nueva ilusión Y en mi bolero de mujer Y en mi bolero seguirás viviendo Y era tu nombre eterno en mi canción Ya sé que yo no he sido un buen amante Cometo demasiado el mismo error Pero entre todos yo fui tu cantante El que le puso música a este amor Que cantarán a una nueva ilusión